A ver, yo creo que todos tenemos puntos de vista, pero el mío también era muy claro, gente muy enojada. A ver, podemos hablar un poquillo de eso, en mi Twitter está, pero básicamente ayer Alec Molón pone literalmente un nuevo testamento explicando por qué muchos streamers latinos no estaban. Resultó ser lo mismo que yo les dije cuando reaccioné, que suponía que la poca aparición y la poca duración de las escenas de los latinoamericanos era porque Alec Molón no estuvo detrás de ellas. Y dicho y hecho, literalmente en resumidas cuentas todo el párrafo de Alec se puede resumir en, era muy difícil a nivel de producción. Entonces mi mensaje, yo le puse un mensaje, una respuesta en Twitter, pues a ver Alec a mí es un tipo que me cae bien, estamos muy lejos de ser amigos, pero creo que somos personas que nos llevamos bien. Yo creo que la gente no se da cuenta, amigos, que neta yo no necesito chuparle los huevos a nadie, en verdad, ni a un español, ni a un latino. Tengo algo que probablemente tenemos, creo que son cinco hispanos en todo el mundo, soy uno de los diez canales más seguidos en todo Twitch, tengo un canal con no sé cuántos millones, cada red social mía mínimo tiene cinco millones de seguidores, mínimo. El día que entiendan que yo no tengo que chupar los huevos a nadie, creo que van a ser un poquito más realistas con las cosas y porque a veces digo o hago las cosas. Yo literalmente le dejé un tuit en el que decía, se entiende que el fallo fue de producción, anímate a venir el próximo año para que esta mierda no vuelva a pasar. Y como huésped que fuimos alguna vez para Alec le dije, cuando vengas nos tomamos unos tequilas. Pero al parecer lo que la gente quería es que pusiera, qué bueno que reconoces tu horror, terror, pedazo de basura de mierda, jódete hijo de puta. Y pues yo no soy así loco, que ayer se hayan enojado, se están enojando por no ser culero con alguien, que nunca ha sido culero conmigo. E igual en mi propio tuit se nota que le estoy diciendo, te toca volver el próximo año porque si no esto vuelve a salir igual.